Otro tema relacionado con el tema de la macroeconomía y del mundo de la finanza, financiero en República Dominicana. Y vemos, por ejemplo, que muchas veces nuestros bancos en República Dominicana reciben premios iberoamericanos, premios latinoamericanos, lo que muestra la solidez de nuestro sistema financiero en República Dominicana. Y frente a un sinnúmero de, vamos a decir, de estos esquemas fraudulentos que han surgido en los últimos tiempos, mantequilla, este señor ahora nuevo que defraudó a la gente. Jairo, ¿no qué llaman? Jairo, Jairo, algo. El tipo lo votaron de Costa Rica. Ese me ha apretado todavía. Entonces, frente a esas situaciones, quizás puedan surgir dudas en la población, pero a ese respecto, el superintendente de banco, bastante conocido, Alejandro Fernández W., como lo conocemos en los medios de comunicación, llamó hoy a los usuarios financieros a no temer sobre la seguridad de sus depósitos, ya que se continuará la confiabilidad de los ahorrantes. Veamos la siguiente historia. El proyecto de ley de reforma del DNI que cursa en el Congreso Nacional obligaría a los bancos privados y públicos a facilitarle a ese organismo sus bases de datos de manera directa, sin una orden judicial y sin pasar por la superintendencia de bancos o de valores. Sectores financieros advierten que esa pieza viola los derechos fundamentales a la privacidad e intimidad de las informaciones de las personas consagrados en la Constitución de la República. Sin embargo, el superintendente de bancos trata de calmar a la población. Los mecanismos por la vía, digamos, si la BGI o la justicia quisiera acceder a informaciones de los ciudadanos o de los usuarios financieros, que se utilice el mecanismo que ya contempla la ley monetaria y financiera, que se mantenga la confidencialidad. Y ese mecanismo, para que todos sepan, es básicamente, se hacen solicitudes debidamente autorizadas, se presentan a la superintendencia de bancos y a través de la superintendencia de bancos es que canalizamos estos requerimientos a todo el sector financiero. Insistió en que se deben utilizar los mecanismos que contempla la ley monetaria y financiera. La cantidad de requerimientos de información que hemos manejado ha sido, nunca antes yo creo que se había tramitado, tantos requerimientos de información y observan como todo esto se ha manejado siempre de una manera confidencial, discreta y no ha habido ningún tipo de escape, digamos, de este tipo de flujo de información. Y es nuestro compromiso como superintendencia y también como sector financiero el darle y el confirmar, el asegurarle a todos los depositantes de que sus informaciones estarán debidamente protegidas. Juristas, congresistas y organizaciones que defienden el derecho de informar consideran que el proyecto para modificar al DNI, aprobado en dos lecturas en el Senado, tendrá que necesariamente modificarse en la Cámara de Diputados para adecuarlo a las leyes y a la Constitución. Fíjate, Eduardo, si habla Fernando, Alejandro Fernando W. dice que ese proyecto es bueno, yo confío en él. No obstante, yo exhorto al propio Fernando W. a que verifique, observe, algunas preocupaciones que han externado expertos en la materia, abogados, e incluso hasta personas cercanas al tema militar, de que ese proyecto de ley puede poner en peligro el secreto bancario. Y eso es peligroso. Eso es bastante peligroso, porque eso puede ser ápice para cualquier cosa. Cualquier persona, tanto del área financiera, de los organismos de seguridad, que puedan tener malas intenciones, podrían hacerle daño a cualquier entidad bancaria o a cualquier cliente. Entonces, eso hay que protegerlo. El sistema tiene que estar blindado ante cualquier cabeza caliente. Entonces, yo sé que la intención, el espíritu de la ley, puede tener las mejores de las intenciones. No obstante, hay veces que se escapa algún artículo o alguna interpretación que pueda hacerle daño al sistema. Poner en peligro el secreto bancario es poner en peligro la seguridad jurídica y financiera de cualquier entidad financiera o de un cliente importante. Y yo creo que el tema de la seguridad jurídica en República Dominicana ha mejorado muchísimo en los últimos años. Y como decía, en la parte introductoria, nuestro sistema financiero goza, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, de un gran prestigio por todo el tema del cumplimiento de las normativas. La normativa de Basilea. Basilea, ¿verdad que sí? Todo el tema de la regulación por República Dominicana se observa. Y si bien es cierto que quizás hay algún interés de parte de los organismos de inteligencia, ¿verdad que sí? Pero hoy en día se tiene acceso a eso cuando un juez lo ordena, ¿verdad que sí? Que es un poco eso. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que yo creo que... Sí, pero cuando un juez lo ordena. Cuando un juez lo ordena. Porque ya se tiene datos suficientes que determinan, pruebas suficientes que determinan que una persona está delinquiendo. Ya es otra cosa. Sí, sí. Yo creo que hay que... A veces sobre regular también es malo. Exactamente. O sea, ya hay una ley de lavado activo que... Muy buena. Muy buena. La verdad que sí que ya nadie puede depositar más de 500 mil pesos sin decir cuál es el origen de esas cosas. Así que está bastante regulado el tema de todo el tema financiero en República Dominicana. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Y Fernando, que pueda... Alejandro, ¿verdad? Que pueda también escuchar. Porque en este país hay mucha gente que sabe del tema. Bueno, de por sí Alejandro Fernández dice que la ley tiene que estar acorde con la ley monetaria. Sin duda. Si no hay viola ley monetaria, esa ley, no hay problema. Bueno, pues finaliza por el día de hoy, por este fin de semana, marco de referencia. Nos vemos en la próxima entrega.